Escúchame bien, suscriptor de Gantik. Gantik tiene que ir a la universidad en unas horas y está editando este video. Así que para poder dormir unas horas, este video tendrá menos edición, ¿entendiste? Tengo que practicar más con la IA porque este rat me salió español, un poco más si me explicaba el lore de Final Fantasy. Hola familia, hable el Gantik de unas horas atrás. Miren, estoy Breakdown. Ustedes saben muy bien que llevo días, semanas, meses, desde que murió Goyo pidiendo que no maten a Yuta, tanto en los videos de YouTube como en Twitter. Incluso me daba igual que Yuji muriera porque él ya había aceptado ser un engranaje, no tenía nada por lo que luchar. Bueno, hasta hace unos capítulos desde que se sacrificó Chozo por él. Desde entonces, su vida ha vuelto a cobrar sentido. Pero Yuta tenía a la mamazota de Maki. Tenía el deber de restablecer el clan Zeny, y pues Gege no perdona nada. Igual todavía hay esperanzas porque todo está muy ambiguo, como me preguntarán. Bueno, resulta que al final del capítulo te dicen que Rika sostiene el cuerpo sin vida de Yuta. Pero claro, acá hay un juego de palabras. Una de dos. O Yuta en verdad ya petateó. O por otro lado, nomás están jugando con que el cuerpo de Yuta ahora es un cascarón vacío, porque su alma está en el cuerpo de Goyo. Sí, sí, Gege, muy chistosa tu broma. Ahora por tu culpa debería aguantarme por quinta vez el meme quemado de Vendio Humo. Y de hecho, ya lo mandaron, los conozco muy bien. No tardaron nada. Hablando de Gege, debo comunicarles que no tendremos capítulos durante dos semanas. O sea, hasta el 27 de este mes. Y dirán, Gantic, esos son tres semanas. Cuenten los días que salen los spoilers y sale la cuenta. Y se preguntan por qué. Bueno, Gege se enfermó porque se le andaba lucrando su cuna. Digo, no han dicho nada. Pero, ¿saben quién casualmente se tomará dos semanas también? Horikoshi, el mangaka de Boku no Hero Academia. Es cuanto menos irónica la coincidencia. Sería chistoso porque el fandom de Yusuke Aizen no le cae bien el de Boku no Hero y viceversa. Que los autores anden saliendo en la vida real. Pero lo dudo. Debe haber otra explicación. Ahora bien, familia. Verán, mientras grabo esto, en unas horas debo ir a la universidad, literalmente, y al Chile. Ya son muchos días desvelándome. Así que háganme el aguante en este video. Y a cambio, haré un video del comentario que tenga más likes. Así que ya saben, déjenlo en los comentarios. Obvio, un video de anime. No pidan cosas turbias, que también los conozco. Somos fan de Yusuke Aizen y Cheizo Man. Este capítulo va a ser importante porque si Yuta vence a su cuna o le consigue hacer mucho daño con Goyo. Va a implicar que Goyo como tal no era importante. Si no, el cuerpo de Goyo y sus habilidades lo hacían importante. En cambio, si Yuta pierde teniendo el cuerpo de Goyo. Eso significa que Goyo sí que es importante como persona. O sea, este capítulo es importante porque va a responder a esa dualidad y a esa pregunta que le hizo Suguru Geto al inicio del manga. O sea, ¿eres Satoru Goyo porque eres el más fuerte? ¿O eres el más fuerte porque eres Satoru Goyo? De hecho, voy a hacer un análisis de eso, ¿vale? Tengo un guión ahí. El narrador comenta que la solución que creó Goyo para el dominio abierto de su cuna es crear un dominio más pequeño para poder resistir el efecto de los cortes del dominio de su cuna, ¿ok? Un dominio abierto se contraresta con un dominio chiquitito, ¿no? Esa es la explicación que nos ha dado. El dominio de su cuna dura 3 minutos. O sea que este choque de dominios va a durar 3 minutos. Luego Yuta tiene que matar a su cuna en 2 minutos. Joder, eso es imposible. Eso es maldita mente imposible. ¡Eh, Pixel! ¿Cómo está? Venía al directo. En menos de 3 minutos dañaré a su cuna lo suficiente como para que no pueda mantener el santuario malévolo. Su cuna, destruiré el vacío infinito en 3 minutos y expandiré mi dominio para finalmente matar a todos. Su cuna quiere expandir su dominio 2 veces. ¡Maldito loco! Y esto me hace gracia. Acá está el cuerpo de Goyo. Acá está el cuerpo de Goyo. Y Yuta como si fuera a Tatooine cogiéndolo de los cabellos y guiándolo, ¿no? Yuta intenta tirar de su cuna usando el azul, pero su cuna de repente reduce la distancia. Su cuna envuelve sus brazos amputados para sostener a Yuta y le da un puñetazo en la cara. Ah, y creo que al final no se murió, ¿no? Yuta se pregunta cómo logró su cuna ese ataque y se da cuenta de que junto con la expansión de dominio, su cuna usó simultáneamente la amplificación de dominio para penetrar a través del infinito, lo que le permitió lanzar un ataque. Pero el cabrón la pensó toda. Amplió su dominio para poder penetrar el infinito de Yuta a Goyo, ¿no? De Goyuta. Su cuna tiene una sonrisa malvada en su rostro porque cree que los hechiceros no pueden compartir información sobre lo que sucede dentro del dominio a través de los cuerpos de Mei Mei. Bueno, esto es importante, ¿vale? Yuta no sabía que su cuna podía ser capaz de hacer eso, supongo, por esto, y lo está aprovechando dentro del dominio ya que de esa manera no puede contarse a Mei Mei y lo va a usar en contra de los demás. Es un genio. Se puede entender que está sosteniendo literalmente una cubierta, un saco, o también se puede entender que el alma de Yuta no ha vuelto dentro del cuerpo de Goyo, ¿ok? Es confuso porque no te lo terminan de confirmar, no te termina de decir, oye, ha muerto, no lo dicen. Entonces es confuso, ¿vale? Que Jacob viendo que Gantic tiene algo en la mano. A ver, chat, yo que sé, una parte mía decide confiar en que en verdad no se ha muerto Yuta, yo no quiero que se muera Yuta, y otra parte mía dice, joder, ya se murió. Esto va a pasar, le está pasando ahorita mismo y no me estoy dando cuenta, va a pasar en un par de horas, ¿ok? Yo me imagino que mañana en la mañana los fans de los grupos de Facebook de Yusei Kai se van a estar repletos de memes de Yuta vende humos, Yuta no duró nada, Yuta yo que sé, y se van a olvidar por completo de lo que hizo Yuta cuando peleó contra su cuna en su cuerpo. Van a olvidar eso por completo. Literal, van a empezar a hacer los memes de, joder, Yuta no hiciste nada. A ver, yo sé que las maldiciones en el caso de lo que quería hacer su gurugueto con Yuta, si mal no me acuerdo, era matarlo él y adueñarse de su maldición. Yo no sé si los chikigamis están enlazados al alma de la persona y pueden ser robados. El chikigami de Yuki, ¿qué pasó con el chikigami de Yuki? ¿Alguien sabe? ¿Se murió el chikigami cuando murió Yuki o está por ahí vivo? Yo no lo sé, en verdad me ha escogido frío, no lo sé. No sé si también se mueren o es que siguen vivos. A ver, es verdad, el chikigami se murió con el agujero negro, eso es verdad. Pero hubiera seguido viva. ¡No! ¡No! Pero este, pero ¿y este capo? Pero ¿y este putísimo padre? ¿Y lo hizo? ¿Y si lo hizo? Nah, no, no creo. Y si sí, esto tengo que explicarles con sumo detalle porque es muy, muy importante y deben grabárselo chat. Podría ser, podría ser un forchado win de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Verán, una ampliación de dominio tiene dos efectos. Uno de estos es el empuje hacia atrás de la otra técnica maldita, interrumpiéndola y de esta manera haciendo que no tenga efecto. Por ese motivo fue capaz de golpear a Yuta pese a que este tuviera el infinito activo. Y la segunda es debilitar el golpe asegurado del dominio enemigo. Aunque no está garantizado que lo termine anulando, simplemente lo debilita. Entonces, al Yuta tener dos técnicas malditas podría haber afectado a ambas. Y luego su técnica de copia, haciendo que se cancele su técnica antes de cumplir los 5 minutos. Por eso vemos que Rika se manifiesta por completo sin llegar a los 5 minutos y está llorando. ¿Por qué no siente el alma de Yuta dentro de su cuerpo? Sí, en verdad tiene mucho sentido. Y es que no se ha dicho nada de que una ampliación de dominio solamente puede empujar una sola técnica. Por lo que existe ese agujero de guión que Gege puede utilizarlo a su favor. Pero antes voy a mostrarles esto, ¿ok? Para los que no lo han visto, tienen que verlo, chat. Ey, por cierto, a Denji le estrujaron las bolas como si fuera un globo de agua, loco. Tenía que mostrarlo, chat. Tenían que verlo. Si yo vi este capítulo, ustedes también tienen que verlo, ¿ok? Bueno, gente, sin nada más que decir, este video no ha sido muy editado. Pero en verdad llevo varios días con la universidad y tal, que si me pongo a editar esto a detalle, no termino nunca y de paso me quemo la cabeza. Por cierto, si quieres formar parte de los directos, ya sabes que estoy en el morado como Gantic05. Aunque también hago multistreams aquí en YouTube. Como siempre puedes seguirme en Twitter o en Instagram, que estamos muy cerca de llegar a los 5.000. Sin nada más que decir, yo soy Gantic y me despido.